Hola a todos y bienvenidos, aquí estamos en un nuevo capítulo de Minecraft, es la tercera temporada de SMP y bueno, hemos estado aquí haciendo una cosilla, quiero que lo veáis, vamos a ver tenemos aquí una turtel que está haciendo varias cosas a la vez, vamos a ver es una turtel que mata y que descarga los objetos y encanta, todo junto es una evolución de la trampa de mobs que vimos en mi serie de SSP la he modificado un poco para que con dos cofres, este cofre luego será un sistema de barriles ya lo veremos y esta turtel lo que está haciendo es matar bichos, a nivel 20 se da la vuelta hasta este cofre de aquí y descarga todos los ítems que tenga dentro, a nivel 30 se da la vuelta, primero descarga todos los ítems aquí se da otra vez la vuelta, coge un libro, lo encanta y lo deja aquí encantado y se da la vuelta y vuelve a matar, así todo el rato o sea que descarga dos veces, descarga a nivel 20 y a nivel 30 porque ya sabéis que hasta nivel 20 es más fácil llegar que hasta nivel 30 entonces descarga dos veces por eso porque se estaba llenando los cofres bastante rápido y vamos a ver, el código si os interesa vamos a pararlo vamos a postearlo, pastebin put startup bueno aquí tenéis el código, ahí tenéis el código de pastebin si lo queréis coger es G mayúscula HC, D mayúscula 1, Rx, V mayúscula vale entonces reboteo aquí esto, mira ha sacado otra spoil baja, vamos a cogerlo antes me ha dado una de estas, un Infinity Orb, que es una pasada a mí un diamante, lo cual es bastante útil vale, dos cubos de force, que tampoco es tanto, una gastear, eso es interesante bueno, no es una gastear, es una tía bueno, es una tía, pero da igual creo que el sistema de barriling lo voy a hacer por subterráneo, creo, eh sí, mejor, toma, esa no la quiero y bueno, aquí tenemos una mostra mira, dime, los force buques deberías de guardártelos, ¿no? no, yo tengo una producción de force buques, curiosa yo creo que la trampa es de algún diamante, que no falta un diamante ¿dónde estáis? pues vete revisando en la torre está de cobel sí, bueno, pues aquí tenemos la granja de mobs comunitaria la estructura la ha creado Metting con cuatro spawners, ¿no? ¿cuántos son? son cuatro spawners naturales que los habéis traído con la granja de force, ¿no? sí, que yo no sabía que la force de range podía traer spawners hasta que descubrí vale, entonces, ¿qué suena? están matando a un gato no sé bueno, pues esta es la mesa de encantamientos, como veis y la mesa de encantamientos es lo que recoge todo bueno, ahora se pondrán a hacer el sistema de almacenamiento en barriles que lo harán aquí ¿dónde dice que están las spoilbacks? ¿qué? las spoilbacks, las coge de vez en cuando, tío están aquí todas como rapiñas intentando coger spoilbacks bueno entonces eso, vamos a seguir un poco con lo que estábamos haciendo luego cuando esté hecho ya te aviso luego vendremos a verlo vale, pues aquí estábamos haciendo acero que ya lo he dejado aquí haciendo a ver cómo va el acero porque estoy haciendo también coal coge como veis aquí y aquí tengo 38 ya de acero listo vale, parece que han bufado un poco los Blackfurnace ya no tardan tres siglos y medio ahora solo tardan tres siglos y eso y eso bueno, aquí tenemos el sistema de almacenamiento de armador que como es un murciélago pues almacena en vertical muy útil todo, sí es el mayor sistema de almacenamiento creado en la historia sí, sí, almacenamiento en vertical bueno, pues ahora que tenemos ya Steel ya podremos hacer cosillas aquí voy a dejar todo esto por aquí he cogido cosas que no debería bueno, he cogido bueno esto es lo que ha salido de la spoilback esta famosa y la gente anda como loca buscando spoilback bueno, hola ¿qué pasa con la spoilback? que anda, que dan cosillas necesito dos de oro para hacerme unas goals ¿qué pasa con la spoilback? bueno, pues vamos a hacernos el Furnace Furnace electric, Furnace industria, Furnace aquí en casa de Sintes Oblivion Frame necesitamos crear un Hyper Surgeist en Furnace vale, y para hacer el Hyper Surgeist en Furnace necesitamos un Aluminium, no, Machine Block, Basic Machine vale, y Steel el Basic Machine era hierro, ¿no? vale, entonces necesito 8 de hierro por aquí esto meterlo a nuestro Battleformer en modo martillo acordaros de mirar el modo siempre que si no os hará cosas que no queréis y en Cut dime si pretendes dejarme el oro a cambio de la pared de diamante Siento decirte que no tengo ni un solo diamante creo que tengo uno y 4 plates de Steel yo tengo otro vale entonces Amador nos falta que me acaben de acabar mi granja automática de árboles nivel Z nivel Z si, no la de estas del MFR en el Factory vale, pues tendremos que hacer 8 plates de hierro tendremos que hacer 4 plates de Steel lo haremos todo en el Metalformer es baratito al final tampoco es tanto hay que tener el Metalformer yo le tengo el Metalformer bueno, entonces voy a dejar que esto se machaque aquí no sé cómo de llamarlo porque se martilleo como queréis llamarlo y machacaré también el Steel y haré las plates y volvemos ahora mismo venga, hasta ahora vale, ya estamos aquí de vuelta como veis las Steel plates no se hacen con Steel se hacen con Stylish Steel y se necesitan manganeso y cromo así que vamos a ver las Steel plates también se pueden hacer con Steel normal y se mete en la Rolling Machine ¿en la Rolling Machine? sí pues podemos hacernos una Rolling Machine yo tengo una en casa si quieres usar el FCO no, la no me la hago yo, tío o bueno vale espera toma, usala si te conecto dame un segundo que para allá te conecto el Engine voy para allá ¿cuánto Steel hace falta? para hacer un Steel plate cuatro cuatro por cada play cuatro por cada cuatro play cuatro por cada cuatro play entonces me vale una vale bien, ya tengo Goal Soft Revealing bien a ver en el cofre del diamante del final se van a guardar todos los Ray Drops y todo las Spoil Bugs y todo ¿vale? o sea, de vez en cuando que vaya alguien y lo vacíe yo que se consume el agua infinita, la PAMP eh, no a mí me la ha consumido dos veces ya haz una agua infinita de dos tienes que hacer tres por tres oh, no ah, vale tres por tres que no puedo saber yo la tengo hecha de dos yo la he hecho con mal agua acumulada ya está, ya la puedes apagar ven acá gracias ¿para qué lo querías? a ver, nuevo nuevo para hacer este implante aquafinil para el Splate el horno eléctrico ah, mira, yo te lo he hecho para eso listo, aquí... vale, entonces eh, tenemos aquí Iron Plates por aquí con el desplegador bueno, pues ya tenemos ya tenemos una bonita granja de objetos y de experiencia y qué más, a ver el Hyper Surrey ¿cómo se baja aquí abajo? el Hyper Surrey por lo que hay el Hyper Surrey que es la máquina esto y Bricks y luego tratamos una Grange vale es una putada de hacer ¿por? no sé es presente de jodillos a mí me ha costado usuario entra en el canal hola, usuario a ver, necesitamos lo que viene siendo Bricks no sé si me quedan Bricks 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 ¿dónde me tiré los Bricks? tut 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 mola mola porque la granja da Force Shard y con el Force Shard puedes alimentar los Force Engine está bastante cheto es decir que se retroalimenta a sí misma no, la granja la granja no necesita energía de Force pero mola porque puedes sacar los Force Shard y llevártelos a tu casa y generar bien bueno no encuentro no encuentro Clay así que voy a buscar un poquito el Force Shard es exactamente lo mismo que un cubo de Force que me das toma el Clay ¿dónde estás? ven a tu casa necesito 8 de Clay toma 44 toma chaval así en la puerta en la puerta en el felpudo de la puerta vale ya tengo Clay bien Clay yo estoy haciendo una faca de Cobble ¿de dónde? ¿de que daño los Force Shards? los Force Shards se sacan de diferentes cosas matar bichos romper herramientas de Force o meter un cubo en el Force en el este en el Squeezer cuando tiene Force dentro vale vamos a ver cómo va esto está acabado vale vamos a sacarlo de aquí y meterlo aquí de momento hasta que tengamos el electrical engine yo necesito glass ya sube te llevaste de mi casa tres stacks de arena no me jodas ya lo sé pero hay una cosa que se llama gastar mucho joder ¿y tú en qué gastas tanto cristal? en muchas cosas en muchas cosas aquí tengo creo que ni Erfko en hacer si su casa se ha arrastrado tres stacks de cristal o más sí ha sido más de tres ha sido más de tres stacks bueno Erfko esto es el coso loco este de la granja ya está coso loco interesante sí vale ahora lo vamos a ver vale entonces ya tenemos esto ¿qué más necesitamos? a ver Induction necesitamos esto vale esto ya está entonces aquí esto es la machine casting los dos bricks mira ha tirado una escueta los cuatro plates de steel un horno normal que no me lo he hecho todavía vale por aquí un horno normal tiene aunque sea una mierda pero tiene algún uso el magnetite que yo sepa no algún uso tendrá vamos no sé y por aquí tenemos un en serio la granja la granja de experiencia ya por sí para mí yo lo voy a contar como granja de steel y de bronce entonces necesitamos una plata de hierro rodeada de ¿estil? sí tío o sea tú las spoilbacks te dan armaduras de steel las metes al horno y te dan rodeada de reston y más reston vale esto va bien aquí tenemos una plata de hierro entonces una plata de hierro rodeada de reston es un chip y esto con esto y más reston es un electric furnace automatic electric furnace podríamos usar este pero vamos a irnos ya al induction que es cobre y una steel machinga vale que esto serían ocho plates ¿no? sí son ocho plates en can necesito otra vez tu tu rolling machine a ver el fco le dejo el metal formel y el otro le dejo el rollo ¿por qué hay dos elfcos en el minimapa? no hay dos elfcos porque sabe una y se parece mucho lo que pasa lo que pasa es que los dos como llevan el mismo gorro sabe se parece mucho mi skin vale por aquí o a tu la suya no chon 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 te habéis de aparecer el cofre vale eso por ahí y habrá que arrancar el motor de encar a ver ¿dónde tienes el motor encar? abajo abajo justo debajo si te sale de la casa justo aquí no sé no sé por qué algunos huesos y algunas flechas se van al cofre del final se ve que las pites de oro son demasiado rápidas creo que los voy a tener que cambiar por países son tenemos que hacernos un organismo a chay nosotros también porque es barata son cuatro pistones y una mesa de crafteo y hierro y un poquete y un poquete de hierro solo no lleva tanto me hace gracia me hace gracia porque la la granja de experiencia va a estar siempre encendida mientras que el cofre es cerca de su casa bien o yo o mientras esté yo o sintes sí todos los que vivís aquí o mientras le pongas un chunk loader y ya está el chunk loader no vale para activar spawns de vanilla esco tiene que haber un personaje cerca pues eso estará funcionando cuando estemos aquí que es lo importante vamos ya era lo que decía el esco vale por aquí entonces tengo 200 de cobblestone en el M y 1500 de stone de trármelo yo con el pico vale steel plate necesitamos cobre un montón de cobre a ver cobre neto 8 no son 6-7 me he crafteado un stack de gold para nada muy bien entonces la steel machine con esto y con cobre inductión for nace máximo 128 euros vale pues lo que voy a hacer voy a enchufarlo por aquí no sé dónde exactamente pero lo voy a enchufar aquí donde está este aquí al lado vale entonces voy a traer cables que creo que tengo cables insulados por ahí si lo enchufo a 32 no funciona del todo eficiente pero va a funcionar entonces ¿dónde tengo yo los cables? cables, cables, cables cables, cables aquí no hay cables aquí tampoco y aquí yo tengo un cable aquí o sea que voy a tener que hacerme más me está diciendo vale no pasa nada venimos por aquí cogemos un poco de tin ponemos voy a coger cuatro ponemos el metalformer en struding y metemos los cables vale ya empiezan los monstruos malignos del micrófono de metin metin ¿otra vez? sí ¿ya estamos otra vez? sí otra vez vale vamos a coger goma que creo que estaba aquí ahora mejor supongo ¿dónde tengo yo la rubber? rubber, rubber, rubber no la veo aquí en serio me dirás que no tengo rubber ahora ya no tenía yo clay coño tenía yo clay aquí si quieres oblivion frame te vienes a la granja de de bombs ¿cuántos dan? sí ¿en serio? te las espoilbar joder que cheto voy a meterlo todo la rubber esta guau justo y esto es lo que pasa cuando dejas a alguien con un spawner bien pone dark pone un cartel dark afk y se queda ahí a la de la maja experiencia dark no te quedes ahí que le quitas la experiencia a la turta y no funciona básicamente entonces esto aquí a ver dark la cosa es que esto encanta solo tío exacto es la gracia que es auto encantar vale entonces aquí pondremos el induction for nace ¿para qué quiere encantar un hacha tío en serio eficiencia o algo porque se haga ese que es tan útil lol ole ole dark no va lenta va a la misma velocidad pero si le robas la experiencia como que poquito vale entonces esto voy a pararlo directamente pues te haces otra tío y aquí meteré la rubber y esto empezará a funcionar digo yo y si amador el shield touch en un hacha es la cosa más útil que he visto en mi vida igual que fortuna mate lo mismo te sirve para coger no funciona el horno eléctrico con rubber normal el horno eléctrico con rubber normal a ver si lo que pasa es el de inducción ¿sabes lo que pasa? que hasta que no gana no gana un 1% de de velocidad no empieza a fundir tienes que esperar un momentito vale no le da con una palanca y ya está funcionando si bueno también vale con la palanquita vale pues con esto ya tendremos el horno funcionando y tendremos que automatizar los ores así que elco ¿sabes que si pones el horno delante del porte de macerator se van a meter los ores directamente dentro del horno? si lo que pasa es que si lo pongo delante va a quedar un poco feo entonces voy a coger una turtel y que lo haga ella bueno si quieres si quieres liarla también podrías hacerlo con un hopper pero bueno si voy a coger una turtel y ya está tío que es barata si más que nada que un hopper está clarísimo los hoppers como son ahora? 5 plates de hierro 5 plates de hierro si nada pero el hopper tengo que automatizarlo luego tío no ¿por qué? porque si tío si meto las cosas tengo que hacer que vayan automáticamente aquí y que salgan ¿cómo lo haces si no? Erfko tú pones el hopper mirando hacia el horno el macerador va a meter las cosas dentro del hopper el horno lo va a fundir y luego ya lo sacas del horno como te salga del nao ya está tío o sea no hay más vamos a ver espera déjame quitar este antorch este rebel y ponerla encima ahí irnis vale necesito irnis no sé por qué se burrea y algunos huesos y algunas cosas siguen quedándose dentro del coppe no lo entiendo pero bueno necesito irnis si no sé dónde hay carbón en la varita carbón hopper vale son cinco plates un cofre y eso vale bueno ahí va me voy a ir a cenar ahora no ni siquiera le ha dado tiempo a decir Amador hola Amador a que tú bebes ahí a hola Amador tú algún día empezarás a hacerte tu casa y esas cosas allí la tengo está ya empezada no no la casa no me refiero el todo en sí en lo de las máquinas y tal allí está la base de la casa ahí voy a empezar ¿cuándo? pues dentro de un poco esto es suficiente por aquí la idea era empezarlo ya hoy entonces el hopper te gusta mi granja de árboles de amarillos para juntar ahí tío allí todo pegado a mi casa de de zampcraft pública que ya hay lo que he dicho la pobre casa de zampcraft pública todo lleno de mierda por los árboles apártala please boh espérate mañana que lo tale todo que ahora me da pereza a ver esto 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 vale Metin nos ha vendido no funciona Metin esto que hola Metin 2 el hopper no funciona así pues a la pon jo que no que ya tengo el hopper pero no funciona poniéndolo al lado apuntando a la máquina o al menos así así de fácil no vale entonces lo que tenemos que hacer va a ser meterlo por encima creo a ver esto vamos a hacerlo aquí vamos a ver lever primero vamos a arrancar la máquina que no se enfríe y no tengo ni encantado nada ni nada soy pobre eres pobre mía vale entonces necesito algunas pipes de algo de oro por ejemplo que exacto vale voy a dejar haciendo le voy a traer los atacs a meting de 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 esto vale de hecho tanto que es mentira que no se conecta ni siquiera el almacenador la pipe de oro vale y por donde lo tirara esto por detrás alguien tiene un cartel para dejar la meting no sé lol lol que chulo no se conecta esto que bugazo que bugazo lol hice un un horno de soundcraft y sin querer tenía la varita en equal trade y cambié las iron bars por otro material lo rompí volvió a colocar las iron bars y sigue funcionando bueno paramos un momento del video y volvemos ahora mismo venga hasta ahora bueno ya estamos aquí de vuelta he cambiado el horno de sitio y lo he puesto aquí detrás y le he quitado el metalformer de aquí porque el grinder tiene la función de expulsar los objetos directamente pero si tiene dos máquinas una a cada lado pues parece que no funciona entonces he puesto el metalformer aquí que no está conectado evidentemente pero bueno ya lo lo arreglaremos lo he puesto de forma temporal para no tenerlo en inventario y bueno lo que vamos a hacer ahora va a ser descargar los ítems habrá que ver si se pueden sacar por detrás supongo que sí que por detrás pueda sacarlos entonces lo que voy a hacer va a ser hacer una pipe de madera por aquí esto y esto unas pipes de madera voy a hacer también un motor de estos vale si necesito un poco de resto un poco de esto vale vamos a ver aquí resto en jain aquí mador dime que si quieres yo tengo metalformer a ver espera me voy a ver cómo se crea su madre está un poco lejos mi casa pero un madre pues está lo suyo también un insulatez copper cable y me tengo que hacer los cutters y tardas un ratillo en hacerlo si necesitas una buena cantidad de hierro vale esto es un piso le voy a preguntar a Esco si podía usar el suyo pero como está ahí sin conectar dice si está sin conectar si quieres te lo conecto en un momento no se opleis por favor a ver si quieres te lo conecto aquí voy a intentar hacérmelo yo no toma toma ya está conectado a ver aquí metalformer ya lo tienes ahí conectado ya está funcionando está conectado bien vale entonces necesitamos dos dos cuatro así palitos ocho palitos por aquí vale esto por aquí un pistón que lo tenía por aquí uno de cristal y más madera vale alguien tiene naranja de force aparte de metint que no está tientes aquí pegada a la zona de soundcraft voy a necesitar alguna tubería más de oro como la vale entonces esto por aquí y esto por aquí vale con 16 tuberías de oro para que vayan rápidos vale entonces voy a poner el motor aquí aquí pondré una lever activada ahí abajo aquí lever activada aquí pondré el motor de resto aquí una tubería vale amador y luego así con el asiento también me da las hojas el hacha lol y no se te gastan usos claro cortando hojas con un hacha claro igual que no se eso depende de él vale por ahí entonces esto aquí sí que puedo usarlo vale aquí podemos sacarlos bastante bien pues ya está más o menos ha automatizado esto vale tampoco es que sea no va más de automatismo pero bueno estamos empezando muy bien vale entonces podemos meter por ejemplo goldore aquí en el hopper lo metemos en el hopper se meterá en el grinder y irá directamente aquí como veis perfecto muy bien que bien que bien están esos sonidos de fondo muy bien los sonidos de fondo entonces por aquí por aquí vamos a coger más ores iron tin vale todo esto vamos a meterlo en el hopper por ahí que asquerosamente mal suena 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 muy mal tío suena no sé vale y iré procesando todos los ores así como veis tarda bastante en sacarlos pero bueno cuando se caliente el motor de redstone irá un pelín más rápido pero de momento no tengo otra forma más rápida así que vamos a dejarlo de momento así y cuando acabe esto que necesito creo que esto si no me equivoco nada más ya tendría para hacerme mi propio metal force vale ya tenemos aquí bueno como vemos el force va bajando se han gastado ya 6 cubos de los 16 del segundo tanque podemos activar lol se transformando un tipo de plates al otro si eso es de de eso si vale voy a activar el el squeezer para que produzca más force un momentito porque como estamos usándolo bastante ahora tenemos que automatizar la raja de force eso será otra de las cosas que tenemos que hacer vale ahí activar el squeezer perfecto yo estás haciendo el general de force de quien es esta cobesto mía no no era mía que la había tirado yo pero no sé si la quieres la tengo ahí cuatro cofres llenos de cobesto tío no te hacen un barrel si si ya está libre tranquilo ya no la voy a usar o eso espero o no pero no tener que pedir más cosas vale esto sigue funcionando como veis tarda un poquito en sacarlo vale ah pues si que hace falta esto está tirando hierro aquí no sé por qué ah vale le entra le entra uno de cada vez y como solo le entra uno pues vale esto si que está muy mal tío así no podemos estar mucho tiempo nos vale para un ratito pero no podemos estar vigilando esto cada vez que se pueda meter objetos aquí hierro dust interesante pues bueno voy a parar un poco por aquí el vídeo vemos que vamos a hacer ahora a continuación y volvemos hasta ahora bueno ya estamos aquí de vuelta como veis ya he procesado todos los ores y tengo aquí todo maceradito y todo procesado y todo muy guapo esto básicamente ya he terminado con ello así que voy a pararlo para que no siga consumiendo he puesto dos tanques más aquí para que almacene más force y esto tiene más fuerza que almacenado ahora mismo lo he parado para que no siga consumiendo vamos aquí tenemos un bastante líquido de force esperando para servirnos de utilidad y lo que vamos a hacer va a ser empezar un poco más con el dark craft y vamos a hacernos un force infuser para lo cual vamos a necesitar una mesa de encantamientos y una force force rod se llama vale damos un force nugget un stick y un force ingot muy bien entonces donde tengo yo el force aquí tengo force es que luego enseña la granja ya acabado voy 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 entonces donde he dejado yo la madera antes a ver la he dejado por aquí creo en algún sitio de estos 1500 1500 de cobre tengo bien vale necesitamos un palito para hacer la force rod así que vamos a por aquí con un palito y un palito y un nugget y me falta claro evidentemente que me falta procesar esto para sacarlo en force vale aquí esto se va parando pero bueno voy a arrancarlo otra vez y voy a coger los force gems y meterlos aquí para que se hagan toda esa force aquí vale y creo que tenía por aquí algo más de force a ver donde tengo yo aquí tengo force aquí no tengo force tengo que organizar un poco esto y tenemos que empezar ya enseguida con el apply para que esté todo más organizado y todo bien vale yo creo que ya no tengo más force solamente esto muy bien entonces esto por aquí y por ahí vale así perfecto entonces aquí vendrá el force aquí tengo force muy bien y un palito con una nugget y un amador diga a ti esta armadura te molará bastante seguramente porque genera armaduras y cosas de oro y de hierro vale pues me hace mucha falta para que vengas aquí a gitanear pues sí y simplemente si se consigue también force está demasiado chetado porque coges la force shard la metes dentro de la force rod para que se recargue y luego vas convirtiendo el oro y el hierro de las armaduras y de las herramientas en lingotes es una cosa que me pregunto yo ¿cómo puedo recargar la force rod con el líquido? con la F la selección le das a la F y le metes force pero tengo que hacer si no tengo force shard tengo que meterle force líquida con jugos no tienes que meterla dentro del del infuser y darle directamente al alfiler sin meter nada sí pero no tengo infuser todavía pues entonces no puedes recargarla ah vale pues entonces vale vamos a hacernos el infuser entonces mesa de encantamientos necesito sidiana ¿tenéis sidiana alguno? yo sí y tenemos además un generador ahí a la puerta así que vale voy a llevar un poco de resto es que espera es que espera que te llevo yo sidiana que tengo 105 no tranqui que voy a enseñar el generador que tenemos ahí público de sidiana el slot de abajo a la derecha vale ¿dónde estaba el generador de sidiana? estaba por aquí ¿no? está por ahí un agujerito con una turtle dorada que no sé por qué lo hiciste con una dorada pero bueno porque era mi turtle eliminado entonces ya para esto parece una mina ¿dónde está entonces? a ver epa epa que me mato un agujerito con una turtle dorada no la veo vale me cago en los cascos que se me apagan solos ¿por dónde anda la turtle dorada esa? está ahí en la montañita entre entre la mira entre la granja de vacas y la la granja de madera básicamente ahí en la colina metían un agujero entre la granja de vacas y la granja de madera por aquí ahora me conecto y ahí estoy aquí está vale pues aquí simplemente le ponemos aquí abajo a la derecha redstone y esto empezará a generar obsidiana como vemos vale la obsidiana del slot 15 no la sabes ya lo vi bueno esto aprovecha un bug de minecraft que si pone redstone antes de que se generara la cobblestone se genera obsidiana así que mientras tengas redstone puedes formar redstone en obsidiana es un intercambio bastante caro pero bueno para lo que quieras la redstone al final te acabas cobrando te encuentras un ore de redstone y ya te da entre 2 y 5 vale esa ahí está listo perfecto el resto de cobblestone la está tirando así que no se va a ir si la está metiendo en un void chest o en un void chest en una en una void pipe si entonces necesito dos diamantes y necesito un librito para hacer la mesa de encantamientos vale vamos a ver donde tengo yo esto por aquí me voy con la force road a la granja de mobs ok voy a recoger minerales vale yo acabo de vaciar los chest así que no creo que haya muchos armados pero bueno vale entonces tres de papel y esto un libro y esto con esto y con esto mesa de encantamientos mesa de encantamientos y force road force infuser vale muy bien donde ponemos el force infuser pues aquí donde está todo lo de investigación vamos a ponerlo aquí muy bien y aquí hay que poner la force road ¿no? hay una force shard lol si te lo ha dicho la generamos vale necesito el tomo vamos a hacer el force tome el force tome ¿dónde está el force tome? ¿un grade tome tier 1? no ¿cómo se hace el tomo? un oblivion frame lol se hace con con un arco con el bastón y un este y un libro y un libro normal vale pues necesitamos un libro vamos a ver entonces esto por aquí y esto por aquí vale entonces esto por aquí y por aquí libro y bastón vale y tenemos un grade to tier 1 vale y esto básicamente ¿qué le pongo? ¿aquí a la máquina o qué? sí sí aquí vale y aquí dice force infusor cambios force tools o t0 grades no sé qué vale y aquí ¿qué nos pone? nada más muy bien y aquí la preguntita nos pone darkcraft 101 vale muy bien esto parece que tengo que descubrir cosas ¿cómo las descubro? porque no puedo meter haciendo crafteos con ellas haciendo crafteos con ellas sí por ejemplo las dos primeras son force nugget y la clau y necesitas una espada para meterle las dos cosas force nugget y la clau a ver si tengo alguna clau Metin ¿por qué no me deja meterle force force gems al generator? tengo una clau ¿cómo que al generator? al force generator una espada cualquiera vale la mía el force generator solo le puedes meter buckets de force o tipos de carbón madera y eso vale las espadas que están viejas no se pueden usar ¿no? sí ¿cómo se hace? ¿por qué no me deja meterla? a mí sí que me ha dejado meterle espadas a ver tengo que poner aquí esto y aquí esto y en el centro el objeto que quiero encantar ¿no? sí pues no va tendrá que tener force esto sí necesito force force líquido o líquido o que le metas llama vale lo que voy a hacer va a ser llevármelo entonces acerca del tanque de force pero recuerda que necesita minecraft jules para funcionar ¿necesita minecraft jules? vale sí perfecto entonces lo llevo ahí ya está vale necesito mi grace de force donde la tengo yo la grace de force aquí para quitar el force en force si no lo has metido nada puedes quitarlo con el pico directamente ya lo quito con esto y ya está es que tarda un huevo el pico no sé por qué vale porque está hecho de obsidiana está hecho con una mesa encantamientos y lo puedes tintar la mesa la puedes tintar con tintes de vanila del color que quieras vale y si la rompes me parece que te da la obsidiana directamente ¿no? ¿y la? la mesa esa si la rompes me parece que te da la obsidiana no, no, no te da la mesa voy a ponerla aquí que tengo ¿no es donde vi yo que la da? tengo el force aquí y necesito liquiductos que los había dejado en algún sitio a ver eh liquiductos liquiductos ¿dónde estáis? liquiductos tengo que hacerme ya el M aquí liquiductos si eh aquí es demasiado útil el scope si vale por aquí vale entonces si pongo aquí un liquiducto y lo dejo en la range se debería conectar ¿no? a ver si es click no claro porque estoy transformado vale me transformo en el otra vez ese es un bug muy gordo ¿el qué? si esto se transforma en un mort no puedas hacer cierto tipo de cosas un arco de infinity 1 power 3 no está mal si pero está bastante dañado 10 wooden ties este tope vale ya está conectado y ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a poner aquí el force infuser ¿se le puede meter por debajo? si se le puede meter por debajo force perfecto muy bien ahí va descargando nuestro force del tanque aquí le meteremos el tomo y tenemos que darle potencia de buildcraft así que vamos a coger de aquí creo que estaban por aquí aquí los energy conduits y vamos a darle potencia de buildcraft vamos a ver vale me transformo en murciélago otra vez para arriba mejor se escapan mobs no se escapan es que ponen directamente fuera es una putada ajá pues aquí hay uno con armadura de oro que me podría servir muy bien si estuviera si estuviera muerto vale pero aquí si estuviera muerto o si estuviera dentro directamente me sirve muy bien como si ya tendremos potencia mientras esté funcionando esto que ahora mismo no está funcionando así que voy a arrancarlo ¿por qué no funciona? ¿por qué no funciona? vale y ahora debería de poder encantar vamos a ver espada de esto no force nugget force claw esta claw y la espada no puedo meter espadas de rubíes a veces saltan dos ¿eh? ¿no vale las espadas de rubíes gastadas o qué? no tiene que ser espadas de force elfo espadas de force tienen que ser armas de force y herramientas de force pues dos de estos vale y esto por aquí y esto por aquí toma toma ¿y de qué hay spawner ahí dentro? dos de dos de esqueletos y dos de zombies luego ya me ya me tenemos oh sintes quitó los árboles bien force sword vale se hace con un palito de force ¿los palitos de force como se hacían? con dos de force de madera de madera de force pero date prisa date prisa que se convierten en palos normales gracias a la magia del gregtek que también convierte unos tipos de planks en otros vale ¿quién está por aquí en bat entre las hojas? madera de force no puede ser así vale una espada de force y esta se me va a convertir así que bueno no pasa nada entonces aquí espada de force y le damos a gol ¿eh? que si tienes hierro hace aquí un montón de partículitas como vemos da mucho oh un slime que bien vale ya tenemos una espada de force con not back 1 y sarnes 2 vale vale y ahora ¿qué me dice aquí? tengo que descubrir dos cosas más que son parece un polvo azúcar y bloque de y lo que es el force log la propia madera amarilla vale a ver la madera amarilla lo que hace es meterle el trigapitito a un hacha y el azúcar lo que hace es meterle velocidad azúcar no sé si tengo azúcar a ver hay bastante ¿cómo se llama esto? joder se me olvida como se llama lol ¿vale? ese bicho me ha matado de una hostia esta OP no tengo azúcar ¿cómo se hace el azúcar? ¿se puede hacer? con caña de azúcar es verdad metid murió metid murió metid murió vale vale como se ha quedado azúcar me voy a buscar he muerto he muerto he muerto por segunda vez porque me ha venido un zombie pequeño por la espalda me ha metido una hostia que me ha sacado cinco corazones y medio con armadura vale entonces va a pasar necesitamos tres de force ingot para hacernos un hacha de force vale entonces esto por aquí palitos de force esto por aquí y esto por aquí hacha de force y venimos por aquí y metemos azúcar y madera de force log por ahí y metemos el hacha le damos a go edin hay de toque uno fortuna 3 y uno shield touch y yo llevo tres picos seguidos que me toca eficiencia 4 y un breaking 3 en los 3 igual juntalos en el yunk y te haces una eficiencia 5 un breaking 3 y eso para la mina es la polla y tenemos una force axe con lumberjack y speed 1 vale y uff cuidado con el lumberjack es trecapitator cuidado con el lumberjack vale pues vamos a usar el lumberjack porque quiero vamos a enseñaros como funciona que es trecapitator según meting no lo hagas en una casa de madera no en una casa de madera se rompe la casa se rompe la casa durante la grabación de este episodio se rompe la casa cuidado por eso ha pasado dos veces el está está demasiado cerca de la granja de mi casa y está rompiendo las blancas bueno da igual ves te lo he dicho que rompe todo eso está OP joder y tanto que está OP macho es muy vasto lo que rompe está muy vasto tío vamos ahora reconstruiré la casa ya se me ha roto joder que rápido porque gasta los usos de todos los bloques que rompe y no se le ve no se le veía el gasto ¿no? si controla el h tío controla el h no era f3h era f3 más h creo para ver los usos de las herramientas si f3h me han desaparecido los dos spells que tenía yo aquí bueno pues tendremos que hacer nosotras pero es baratita como veis la putada es que me ha desecho un poco esto que lo tendré que volver a hacer bastante me lo ha desecho no te preocupes yo rompí media casa con eso de hecho me ha rompido me ha roto un cofre tío en serio me ha roto un cofre tío me ha roto un cofre no lo he dicho yo me ha rompido vale ¿dónde está el cofre? yo quiero un cofre que voy a perder todo esto si es por aquí cofre si quieres los dos de arriba están sin usar pero a ver que tiene que estar aquí aquí está vale me ha quitado tres cofres este cabrón tío es que rompe todo lo que haya de madera rompe todo lo que haya de madera sí ya lo veo qué hijo de puta pues sí para hacer una deforestación eso es la polla tú coges tú coges le metes espíritus lumberjack y un breaking tris y te dedicas a tirar árboles te vas por el magic forest tirando árboles del soundcraft de todos bueno esto me tengo que volver me tengo que hacer otro a esta cheta bueno pues yo creo que vamos a dejar ya el capi por aquí hemos visto ya cosillas nuevas hemos ya hecho el induction furnace enseña la granja vamos a ver la granja sí venga y cerramos el capi la granja tengo que enseñarla rápido porque tengo que venir a recoger todo lo que ha soltado esto así que venga me voy a enseñar rápido rapidísimo a ver ¿dónde están los barriles y demás abajo? hay un agujero en el suelo te metes por ahí yo voy a aprovechar y voy a ir si hay algo de metal aquí tienen barriles y estos barriles almacenan las cosas comunes y aquí tienen lo que viene de fuera aquí hay un barriles eso es para ver las cosas que hay dentro del cofre de diamante que no queramos pues las metemos en el boite y ya está bueno pues ya está el deberías hacer un botón de flush y como va esto feather falling agua finity smite 4 power 4 hasta 2 bueno de momento está en ello power 4 está muy bien y hasta 2 también sí está bastante bien hasta 2 si no me equivoco las botas te dan más velocidad ¿no? no es para es para Soundcraft para que hagan cosa más rápida me suena que en algún sitio estaba pues vamos a dejar el capi por aquí espero que os haya gustado el capítulo ya sabéis comentad me gusta muy bonito y nos vemos en el próximo capítulo hasta luego